¿Cómo vivieron este partido por primera vez? ¿Cómo vivieron este partido por primera vez? poquito más y las jugadas que tenían ellos eran claras, claras como a sobreventenar. Sin dudas la defensa del área fue algo primordial para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que nos defendimos bien, igualmente tuvimos muchos corones en contra, pero también creo que nos defendimos bien, nos supieron resolver esa parte. Bueno, y un punto importante ante un equipo justamente que es de los top y siempre pelea por estar lo más alto. Sí, nos tocó empezar el fixture con partidos complicados y la realidad que todos los puntos que saquemos terminan valiendo el doble, y creo que este fue uno de esos.